Tengan todos muy buenos días. En ese viernes 22 de enero vamos a agradecerle al Señor nuestro Dios esa bondad maravillosa de darnos el don de la vida, la salud que nos ofrece, esos seres que siempre nos acompañan a nosotros y seguimos pidiéndole al Señor nuestro Dios por tantos enfermos que Dios tenga misericordia de ellos. Vamos a reflexionar en el Evangelio de San Marcos capítulo 3 versículos 13 siguientes. En aquel tiempo Jesús mientras subía a la montaña fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. A doce los hizo compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los doce. Simón a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago el de Cebedeo y su hermano Juan a quien le dio el sobrenombre de Banerges. Los truenos André, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el Celotes y Judas Iscariote que lo entregó. Palabra del Señor. Miremos queridos hermanos en este día como la palabra de Dios dice llamó a los que quiso y vinieron a él. Sintámonos nosotros también llamados. Cuando Dios nos llama nos elige y nos elige a una tarea especial, a anunciar, a proclamar esas grandezas y maravillas que Dios hace en el camino por nosotros. Tenemos que ser instrumentos de Dios para los demás. Tenemos que ayudar a salvar almas para nuestro Dios. Por eso no te rehúses cuando Dios te llama, cuando Dios pronuncia tu nombre. Solamente colócate en las manos de él y di como el niño Samuel aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Que ante ese llamado que el Señor nos da todos los días podamos dar una respuesta para estar, compartir e ir en nombre de él. Que Dios nos ilumine, nos guarde, que nos acompañe todos los días de nuestra vida y nos haga esos verdaderos discípulos de nuestro Dios. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía. No me desampare ni de noche ni de día. Así que me ponga en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompañe.